Mírame a los ojos y dime que no haríamos buena pareja. Mírame. Puede ser. Todavía estás enamorada de... Si no fuera por tus besos, me muero. Me ha tocado la quimiela. ¿Contra quién jugaba el Madrid? Contra tu madre. ¿Te ha gustado? Ha sido el mejor regalo de mi vida. Mejor. Que no se te olvide ser muy feliz. ¿Vale? 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 Gracias.